... ...y es el domingo sobre todo, a partir de primeras horas... ...cuando tenemos ese frente entrando por Galicia... ...y barriendo muchas zonas de España para generar más precipitación... ...e intensificar el viento y el frío en algunas comunidades... ...como veremos ahora mismo. Al final vamos el domingo. ¿Cuántas aguas daban al final para mañana? Pues mañana, desde el amanecer, dan lluvia intensa. Vale, toda la mañana entonces, creo, ¿no? Y viento y lluvia... Y bien potente. No, no siri, mire, lluvia, lluvia. Está poniendo feo, eh. Viene una tormenta... Rica, ¿no? Además viene de arriba, eh. Viene de arriba, hasta que nos va a pillar por ahí. Viene de la cima de donde vamos a ir ahora. Vale, vale. Con todo lo que queríamos, perfecto. Es el día clave entonces, FAAD. Es perfecto, va a poder probarlas en condiciones... ...que nos empapemos bien y ver cómo funcionan. Organizamos bien entonces, han acertado esta vez, perfecto. Y, bueno, pues no vamos a disfrutar de eso luego. Sí, sí, sí. Me gusta la media sola, tío. No me cansa nada, me las puedo llevar durante horas y no me cansa. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! El upper y el mesh lo han mejorado, le da mayor rigidez al conjunto y hace que tengas mayor estabilidad y mejor dinámica de carrera. ¡Gracias! ¡Que está cayendo!